bienvenidos a sesiones en tierra soñado en grito en la ciudad y en una coproducción con misiones online volvemos abrir las puertas esta vez para traerte un grupo de música pesada en su mayoría instrumental influenciados por el rock de los 70 y los 80 junto al heavy metal el stoner y la psicodelia llega a sesiones en tierra soñado en grito en la ciudad y en una coproducción con misiones online lobo del hombre y 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 Gracias por ver el video. 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 Busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror. No quiero que tu rayo me enceguezca. 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 Gracias.